Y es que me gustas tú, solo tú Me gusta tu sonrisa y también por esa luz Que refleja en tus ojos Por eso me gustas tú Para toda la vida quiero que estés tú Y es que me gustas tú, solo tú Me gusta tu sonrisa y también por esa luz Que refleja en tus ojos Por eso me gustas tú Para toda la vida quiero que estés tú Me gusta verte reír No me gusta verte llorar Me gusta hacerte feliz Me gusta verte brillar Me gusta hacerte sentir Una persona especial Me gusta todo de ti Eres única y sin igual Siento que desde que estoy contigo sonrío Ya no soy el de antes, ya no me meto en los líos Los malos momentos se fueron, fueron desafíos Las lágrimas secaron como se seca un río ¿Y quién diría que estaría contigo por un buen rato? Pesar de ser bandido y no tener ni pasapatos Todo te faltaría menos comida en tu plato Construyamos un futuro para anónimos no aptos Vería todo porque tú me dejaras Agarrar tu manita cuando vamos de bajada Sé que tal vez no puedo más la luna te bajaba Todo de ti me gusta, pero más tu mirada Vámonos a otro mundo, si es posible otro universo Se nota mi felicidad si contigo converso Cada vez que yo miro tus ojos me pones tenso Tengo mucho para darte un amor grande muy inmenso Solo déjate querer de noche y amanecer A tu lado es lo que yo quiero, pero todo es porque Siento lo mismo que sientes, no me digas que no Porque sé muy bien que mientes, por eso es que hoy Quiero decirte me encantas y nunca va a cambiar Después que esto termine sé que me vas a amar Y es que me gustas tú, solo tú Me gusta tu sonrisa y también por esa luz Que refleja en tus ojos, por eso me gustas tú Para toda la vida quiero que estés tú Arturo Campos